Fernando de la Mora, un hombre de casi 80 años, fue detenido por la policía después de haber sido grabado supuestamente manteniendo relaciones sexuales con un perro. Los pobladores quedaron sorprendidos, Julián, porque dicen que en general siempre fue un hombre bastante tranquilo, un hombre bastante correcto, supuestamente. Así mismo, buenos días compañeros. Agentes de la Comisaría Segunda Central recibieron un video en el cual se puede observar a un hombre de 79 años. Supuestamente manteniendo actos sexuales con este perro de la raza mestiza dentro de su inclinato, ubicado en el barrio Pitiantuta, de la zona sur de Fernando de la Mora. Ya en el lugar, los oficiales pudieron conversar con este hombre, quien accedió y fue hasta la comisaría, donde posteriormente por orden fiscal quedó detenido. Los vecinos se mostraron sorprendidos ante esto, ya que mencionaron que lo recuerdan como un hombre bastante correcto. Escuchemos lo que mencionaba el comisario principal, Carlos Acosta. Y un señor fue filmado, captado en imágenes de... en un video grabado en un celular por una persona. Y en ese video se observa que supuestamente es esta persona que estaba teniendo actos no adecuados o inapropiados, digamos, con este animal. ¿Qué animal sería? Es una perrita... Una perrita muy pequeña. ¿Y los vecinos qué manifiestan con su actuar normalmente? Y ellos están sorprendidos también por lo que ha hecho este señor. Están muy sorprendidos.